Cuántas veces tu boca alegrana, bella noche Otra, otra noche, otra Otra vez en la Melvinoa Otra, otra noche, otra Me dejó una chifita, una burra muy negrita Y una yegua muy cantita y una buena suena Me dejó una chiva, una burla llena Una yegua, una venga y una buena suena Salta y baile, te va Ola, salta y 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 te va Ya, vamos a tumbar Ya, vamos a tumbar Ay que esta pieta sienta buena Hay que esta pieta sienta buena La pieta sienta buena La pieta sienta buena, bebe Hay que la venga